Hola amigos de partidas inmortales de ajedrez, quisiera invitarlos a suscribirse a este canal de un muy buen amigo mío llamado Adarnes Chess. ¿De qué se trata este canal? Principalmente partidas de ajedrez online, donde como pueden ver juega con rivales fortísimos en elo, ¿verdad? Y es capaz de derrotarlos incluso. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, pueden ver ustedes que tiene una intro en cada uno de sus videos bastante atractiva, ¿verdad? Y bueno, posterior a esta intro, por supuesto, viene el contenido de cada uno de sus videos. Y aquí podemos ver que él tiene un elo de 2325. ¿Cómo no aprender de un jugador como este, no? Y jugando contra rivales de un elo similar al de él, o incluso superior. En esta partida, él sin duda ganó. Vamos a retroceder un poco para ver los resultados. Justamente 1-0. Ahí él ya está analizando el triunfo. Y también, triunfos contra rivales aún más connotados. Por ejemplo, acá tenemos contra un rival de 2499 de elo. Vamos a adelantar la intro, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que se desempeña también contra rivales de esta categoría. Y este partido también lo ganó, de hecho, mira, aquí ustedes pueden ver, ¿ven? Contra un rival de 2499, por favor. Qué niveles de nuestro amigo, entonces. Cómo no suscribirnos, ¿verdad? Yo al menos ya lo hice. Yo ya estoy suscrito porque es un jugador de un grandísimo nivel. Y además, ¿cuál es la garantía de esto? Porque él me ha dicho que además de estas partidas de ajedrez online, piensa realizar estudios de aperturas, de las aperturas más importantes, ¿verdad? Que se juegan más comúnmente. Así como también estudios de finales de ajedrez, de estos mates tan difíciles que son de realizar con dos alfiles, ¿verdad? Alfil y caballo, etcétera. Además de ejercicio de táctica. Y por si fuera poco, él justamente hoy día creó esta página de Facebook asociada al canal. La cual ya se ha ido sumando gente de a poco. Y donde ha ido publicando cada uno de sus videos, ¿verdad? Como podemos ir viendo. Y que ya está teniendo algunos likes. Así que eso muchachos, los invito encarecidamente a que se suscriban a este canal. A darme, ches. Y además puedan también sumarse a su página de Facebook que de verdad promete y mucho. Un jugador muy fuerte. Un jugador que fue muchas veces campeón en los tiempos que competía a nivel de torneos. Y además que nos puede enseñar muchísimo. Así que eso muchachos, suscríbanse a su canal. Y nos vemos próximamente. Y no se olviden, mañana, sí, mañana una nueva partida inmortal. Así que atentos muchachos. Un abrazo grande. Chau, chau. 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 Chau.